Mecverdalense ya está con el seleccionado nacional, es muy poco probable que juegue frente a Perú debido al poco tiempo que tiene con el grupo, pero sí podría ser una gran alternativa el próximo 6 de septiembre frente a los chilenos. Se dice que la tercera es la vencida y Martínez Mecverdalense espera de una vez por todas jugar en el Hernando Siles. Yo también estoy esperando eso, también quiero jugar aquí en mi país y por mi gente, pero también estoy llegando dos días antes de un partido importante, también hay que, no es fácil tampoco. Al sueco boliviano le preguntaron sobre quién debería ser el capitán del seleccionado. Es Mecver y una salida muy caballerosa. Tenemos 11 capitanes allá afuera de la cancha, eso es lo más importante. Para mí quien lleva el capitán, eso para mí no es lo más importante. La venta de entradas va por buen camino y los nuestros piden el apoyo del jugador número 12. Estamos con muchas ganas todos los jugadores porque sabemos que sí o sí tenemos que ganar partidos, porque estamos con tres puntos ahorita, ¿no? Y hay que ganar partidos para poder llegar a un sueño que queremos, ¿no?